Que tan dura es la vida Así es la vida Y yo no tengo madre, yo no tengo padre Cueva no me encuentro, viví de llorar Que triste es la vida Solo tengo hermanito, lo más pequeñito Al verme llorando, ellos también lloran Padre y madre para mis hermanitos El duelo en mi cama, la piedra y la almohada Ellos solo saben de mis sufrimientos Por eso me encuentro, borracho y perdido Reclamando a mi padre, y ella no contesta Tomando en las cantinas Esa es mi vida Nadie me reclama Nadie me llama Y por eso Por eso me encuentro, borracho y perdido Reclamando a mi madre, y ella no contesta ¿Dónde estará? Y lágrima me falta para llorar Y ahora no lo tengo para sufrir Madrecita linda Por donde estás Mira que te busco y no respondes Y lágrima me falta para llorar ¿Dónde está? Y ahora no lo tengo para sufrir Con sukrita Con sorpresa Wayne joel calderón Y ahora no lo tengo forza Qué necesito Y eres famoso Y dale, 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 dale Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar Ya llegó mi amigo, Hernán Rubina y reposa Y así la dará Por ahí también la gente de Cajatampo, Creción y Pumarrumi Para hallarlos sin idea de los hermanos Pumarrumi Cajatampo Uy, uy, uy Llegó la gente de Concha Con y con Cajatampo, Lima ¡Costigo! Rinter Calderón Tus paisanos y grandes amigos